Gracias por continuar con nosotros. Se están haciendo esfuerzos para conjuntar, para lograr unir tanto al sector empresarial, el sector privado como el sector público para echar a volar de nueva cuenta al Estado de Michoacán. Y para dar continuidad al diálogo e intercambio de opiniones y aportaciones encaminadas a fortalecer la iniciativa de ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa de Michoacán, se llevó a cabo una reunión de trabajo entre representantes de cámaras y asociaciones empresariales representadas en la entidad, con el responsable de la propuesta legislativa, el diputado Antonio Sosa López. A esta convocatoria respondieron el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán, Asociación Civil, Carlos Galvez, por Canaco Servitur Morelia Agustín Rebollar Cluz, Pedro Plancarte Molina, por Canaco Uruapan, Manuel Trejo García, que preside la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia de Uruapan, y también estuvo Juan Pablo Arriaga Diez, él por la Asociación Michoacana de Distribuidores de Automóviles. Ahí, Antonio Sosa expuso que la iniciativa contempla cuatro ejes fundamentales para la competitividad de las empresas michoacanas. Facilitar su operación, que tenga acceso al crédito, que la Secretaría de Desarrollo Económico impulse políticas públicas enfocadas al sector, además de fomentar la capacitación y asistencia para hacerlas más productivas y competitivas. ¿Y con quién cree que platicamos? Pues claro, hablamos con don Manuel Trejo, con el mero Caimán, porque es una persona que no solamente conoce cómo se ha desarrollado, cómo se ha establecido y consolidado a Uruapan como uno de los polos de desarrollo más importantes del Estado de Michoacán, a no ser el más importante, a no ser el más importante, sino que también conoce de la realidad del Estado. Es un crítico y esta es la opinión respecto a cómo vamos de Manuel Trejo. Mira, por principio de cuentas yo quisiera agradecer la invitación del diputado Antonio Sosa, precisamente para venir y escuchar lo de la iniciativa de ley para las micro y pequeñas empresas. Yo le agradezco y le ofrezco ver con mi grupo de empresarios, precisamente ver cómo podemos enriquecer una ley como esta. Porque a cualquier, yo pondría un ejemplo, cualquiera que llega a un hospital, si normalmente le hacen unos estudios, pero si se adentran en hacerle otros estudios con más tecnología, va a mejorar. Entonces yo creo que la ley actual se puede mejorar y eso es lo que está haciendo el diputado Antonio Sosa. Entonces agradezco la invitación y le ofrecemos que vamos a poner todo lo que esté en nuestra parte para que esto se enriquezca. Ahora, ¿cómo veo yo la situación económica de este año en Michoacán? Bueno, indiscutiblemente que la situación no está fácil. Somos un Estado con tanta riqueza que deberíamos estar en los primeros lugares y estamos en los últimos. Pero lo importante de esto es que se están tratando de hacer las cosas mejor. El gobernador, desgraciadamente yo no sé qué nos pasa, cuando no es una cosa es otra y no podemos salir del bache en el que estamos. Ahorita, por ejemplo, ya vemos, vamos bien con Fausto Vallejo y se nos enferma el gobernador. Hay el gobernador que está haciendo todo lo posible, ustedes lo ven, cada ocho días, sábados y domingos anda trabajando el gobernador Jesús Reina. Quiere decir que está haciendo lo que puede y hasta donde puede. Luego, la cosa económica, vamos bien y de repente bloqueo carreteras, bloqueo por los maestros, bloqueo por los estudiantes. Bueno, pues ya no sé cómo le vamos a hacer precisamente para salir de esto. Yo diría, yo en lo particular, creo que la situación económica dentro de lo que el Estado y sus problemas que tiene, para mi gusto, se ha mantenido y se está manteniendo. Yo pienso que en este segundo semestre va a mejorar la economía aquí en Michoacán. Gracias a muchas cosas, ¿no? Entre ellas el aguacate, etcétera, y toda esa serie de cosas. Que Nuruapan es una ciudad privilegiada precisamente por el aguacate. ¿Podemos entonces salir adelante en Michoacán? Claro que podemos salir adelante. Y ya ven que, por ejemplo, pues estuvo con nosotros en Nuruapan el director de seguridad pública, el general Vaca, Reyes Vaca. Estuvo el coordinador general, no general, sino regional también de la Policía Federal. Yo pienso que están haciendo lo que pueden hacer. Que falta dinero, que falta esto. Sabemos cómo está el Estado económicamente, de veras, se está arrastrando por conseguir todo lo que puede. Los diputados están haciendo lo que les corresponde, tratando de autorizar lo de un préstamo. La verdad es que hay muchos problemas, pero yo considero que Michoacán, con todos los recursos que tiene y las ganas que tiene y la calidad de gobernantes que tenemos en este momento, tenemos que salir adelante. Estoy de acuerdo con Manuel Trejo, estoy de acuerdo cuando dice que en Michoacán tenemos mucha riqueza y concuerdo también, y debemos de insistir mucho en el tema, en que existen personas que se empeñan en boicotear el enorme esfuerzo que gente honesta y trabajadora realiza todos los días. Pero son muy poquitos, ¿cómo friegan? Pero son muy poquitos. Somos más las personas que todos los días nos levantamos dando gracias a Dios en primer lugar por permitirnos abrir los ojos otro día, dando gracias a Dios por estar con nuestras familias y posteriormente nos salimos a partir el alma por este estado, por nuestra familia. Somos más los que todos los días hacemos eso. No lo perdamos de vista que al final eso es lo que nos ha permitido mantenernos a flote y eso es lo que nos va a permitir continuar hacia adelante. ¿No lo cree usted? Regresamos. 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 Gracias.